Bienvenidos a vuestras noticias favoritas, las de Destiny. Pasaremos por las recompensas de las pruebas de Osiris, saldremos del mapa en el Helm para ver que hay detrás de las puertas, saldremos de dudas. También hablaremos sobre el futuro de Destiny y unos conceptos de subclases de Soulfire, el fuego de alma que debería ser el próximo elemento en la reina bruja. De hecho estamos prácticamente seguros de que será el próximo elemento. Y la comunidad ha creado un arte conceptual y unos conceptos, es decir, de cómo funcionará, que son increíbles. Y bueno, esos son solo algunos de los temas de los que vamos a hablar. También han encontrado la espada de Nezarek, de Wynower. O sea, no por ponerle nombre, pero han encontrado algo realmente interesante dentro del juego y la comunidad está dando vueltas como locos. Así que, hey, noticias de Destiny, tío, como siempre. Así que vamos allá. ¡Suscríbete! Y lo más importante son esos cambios para Stasis. Como os dije, es la razón por la que muchos jugadores están volviendo y por la que creen que el PvP va a estar algo más sano. Va a haber menos Stasis, al menos. Entonces, además de eso, vamos a pasar por otro montón de novedades. Para empezar, estamos en el Twitter de Destiny News Latam. ¿Vale? Shoutout a la comunidad hispana que hace vainas en la comunidad hispana. ¿Vale? En fin, él nos ha compartido aquí el mapa. Ya os lo compartí, es Valle Infinito este fin de semana. Y luego, las recompensas. Y esto me parece súper importante comentaroslo, ¿vale? Es que en la tercera victoria obtenéis el cañón de mano, Mazo de Igneo. El cual es probablemente de los mejores cañones de mano, si no el mejor, por lo que muchos están diciendo actualmente en PvP. Así que, muy recomendado que vayáis por él este fin de semana. ¿Vale? Espero, de hecho, que esto no esté fastidiando las pruebas, porque tengo la sensación de que mucha gente va a reiniciar el pase solo por obtener ese arma, ¿vale? Y farmear las tres primeras, pero oye, ¿vale? Cuidaos, suerte en las pruebas. Luego, la recompensa de la quinta victoria es la armadura de pecho para cualquiera de las clases. A la séptima victoria obtenéis armadura de piernas y si lográis el pase impecable, las siete, sin perder, obtenéis la espada. En versión adepto, en versión experto, lo cual está genial. Así que, suerte con ello y suerte con las recompensas. Ahora mismo nos encontramos en el canal de JB3. Yo os dejaré el link al vídeo a su canal abajo en la descripción, ¿vale? Y es que he encontrado un nuevo glitch para pasar a tercera persona. Vale, ya os compartí uno que había actualmente en Europa, que es uno bastante fácil y útil, ¿vale? Y luego tenemos este que podéis utilizar en la luna que ha descubierto recientemente, en el que, ¡pop! Básicamente, traspasar el portal, es muy fácil hacerlo. Bueno, tenéis que mantener pulsado el botón de barricada con el titán y luego soltarlo cuando atraviesas el portal, ¿vale? Nos comenta JB3 que esto se hace mejor a 30 FPS, ¿vale? Si es que lo hacéis en PC. Y pues eso, ahí está. O sea, así de sencillo. Ya podéis ir en tercera persona en la luna. Solo funciona con titanes, así que, bueno, compartiroslo rápidamente por si queréis sacar repartido porque me pareció interesante. Luego, ahora estamos en el canal de Froogie. Tendréis también link a su canal, al vídeo completo, abajo en la descripción. En este vídeo, por cierto, también nos explica cómo hacerlo, si queréis verlo, como os digo, está en la descripción. De cualquier modo, aquí podéis ver el helm por fuera, ¿vale? Es decir, fuera de barreras, podéis ver lo que hay alrededor, por si queríais salir de dudas respecto a lo que hay detrás de las puertas, ¿vale? Hay gente que intenta glitcharse todavía detrás, ¿vale? Para ver si se puede ver algo. Pues aquí ya nos confirma que actualmente no hay nada. Ahora, Zabala ya nos confirmó nada más llegar a este espacio social que irá evolucionando eventualmente. Bueno, no sabemos si esta misma temporada ocurrirá algo. Yo personalmente espero que temporada tras temporada vayan ampliándolo y quizá eventualmente tengamos esa nueva torre o torre reconstruida. De hecho, llevan reconstruyendo la torre desde el principio de este año y ya os subí un vídeo, de hecho, en el que veíamos la nueva torre, entre comillas, en un cube map, ¿vale? En una torre que no habíamos visto hasta ahora. Y bueno, ahí también nos reuní múltiples pistas y pruebas, de hecho, de que eventualmente llegará una torre. No sabemos cuándo, pero supongo que esto irá evolucionando y eventualmente quizá se convierta en ella. De cualquier modo, tendréis link al vídeo completo abajo en la descripción y ahora, a más noticias. Ahora, no he encontrado esto en ningún otro lado, ¿vale? Está creado por Oxymor Men, ¿vale? Pero lo ha compartido Destiny News. De cualquier modo, os dejaré link a esto en particular abajo en la descripción. Como veis, ha hecho conceptos de las subclases de la magia de la colmena, Soulfire, ¿vale? De hecho, esta subclase de magia de la colmena, Soulfire, debería llegar a la próxima expansión de la reina bruja, ¿vale? No sabemos exactamente cómo será, pero aquí un fan Oxymor Men nos ha hecho varios conceptos que la verdad están genial, ¿vale? No solo por las ideas, sino por el arte conceptual. Como veis, también hay una de las pirámides. En este vídeo me voy a centrar en este, pero bueno, si queréis que cheque este en otro vídeo, ¿vale? Y os explico un poquillo de qué trata, pues me lo dejáis en los comentarios. De cualquier modo, aquí tenemos esta primera presentación de la subclase que ha ideado, ¿vale? En el que básicamente, y resumiendo, se trata de corromper y lanzar maldiciones a los enemigos. Y esto, por cierto, le da la posibilidad a los jugadores de transformarlos en aliados. Esto me recuerda a los artefactos que había, bueno, al menos había un artefacto en Destiny 1 con señores hierro que te permitía golpear al enemigo y transformarlo en tu aliado. No es exactamente lo mismo esto, de hecho es algo diferente, pero sí te permite tener enemigos aliados. Y como os digo, esto ha ocurrido antes en Destiny, así que sería posible que ocurra de nuevo. Entonces, esto, resumiendo los puntos importantes, esto nos permitirá lanzar maldiciones a los enemigos. Es un poquillo complicado explicaros las maldiciones, pero veréis más o menos la idea en unos momentos cuando os lo explique. Luego, los enemigos que tengan la maldición eventualmente contagiarán a los otros enemigos que estén cerca suyo. Para que os hagáis una idea de cómo se esparcen. Y luego también podrás tomar control de la infección de tus enemigos y también resucitarlos como aliados. O sea, sí, suena bastante bien. Entonces, comenzando con el cazador, resumiendo el punto importante de este y de su super, es que se tiene que mantener vivo consiguiendo bajas. Si no consume bajas y juega bien sus cartas, eventualmente muere. Pero el caso es que si va lanzando maldiciones, si va eliminando enemigos, si va consumiendo granadas, tiene que consumirlas para curarse a sí mismo de la maldición que se le acumula si no lo hace. Y pues eso, si no muere por la maldición y juega bien sus cartas, es capaz de causar más daño, tener más resistencia y que sus habilidades tengan más efecto. Y es bastante impresionante. Como es que no voy a entrar en detalles por no liarme, porque es un concepto, pero si queréis lo puedo hacer en otro vídeo. Pero suena genial la idea del cazador, de tener que mantenerse vivo para además aumentar su efectividad en las habilidades. Luego, el titán en particular, parece por lo que dice, dice Rise from the grave, es decir, alzate de la tumba. Me da la sensación de que se supone que puedes resucitar con esto. Parece que no usa la palabra exacta, pero sí me da la sensación de que puede llegar a resucitar con su super. Y también con sus granadas, las granadas me parecen de lo más importante del titán en particular, te permiten convertir a los enemigos en aliados. En particular, si los golpeas directamente con la granada, por lo que nos dicen, puedes convertirlos directamente en aliados y además también aumentas su salud y efectividad en combate. Y esto, por cierto, dura unos 20 segundos y debería estar super interesante en juego. De nuevo, estos son conceptos, pero son ideas geniales. Y de nuevo, esta subclase de Soulfire, o sea, el concepto de la magia de la colmena, sí debería llegar para la próxima expansión. No sabemos si será así, pero esperemos que cambien las cosas, igual que lo han hecho con Stasis. Y luego, finalmente, tenemos al hechicero que se dedica principalmente a convertir a enemigos en aliados. O sea, es como la habilidad principal del hechicero. Dice el comandante de la muerte. Todos los enemigos y aliados que mueren, básicamente, pueden ser resucitados. Se han muerto por una maldición. Así que si tú estás matando con la maldición, con la subclase y tal, puedes resucitar a los enemigos que mates y también puedes resucitar a tus aliados. No sabremos exactamente cómo funcionaría lo de los aliados, ¿vale? Por ejemplo, puedes golpear a un aliado, ¿vale? Con un ataque de melee para resucitarlos. Ah, no, de hecho, sí, supongo que será como para contagiarles esa maldición. Y luego puedes resucitarlos utilizando la grieta, ¿vale? Y podrías resucitar a un máximo de dos por escuadra. O sea, como os digo, esto está planeado. No es que sea una habilidad de cheto, de hecho, está como muy equilibrado. Hay como varios detalles que te dan a entender eso, que está muy bien pensada. Y estaría genial verla dentro del juego. O sea, yo estoy seguro de que Bungie tiene algo bien pensado para las subclases y el elemento de la reina bruja, que debería ser fuego de la colmera. O sea, fuego de alma. Pero sí, o sea, estos conceptos están geniales. Como os digo, podemos pasar por estos otro día o entrar en detalle de todos estos conceptos. Pero sí, están geniales. Y tendréis, de hecho, el link en la descripción, como os he dicho. Ahora, esta imagen de arte conceptual creada por Pumpkin Unicorn, ¿vale? La tendréis en la descripción también. Me parece increíble. De hecho, es la que habréis visto en la portada, porque es que está increíble. Esto también es un concepto, ¿vale? De lo que sería, pues, ese nuevo elemento de fuego de la colmena. Y estas nuevas subclases. Aquí tendríamos a Fang 3 como scout de la vanguardia, explorador de la vanguardia. Y aquí ha diseñado, pues, su... Ahora no me viene la palabra. Su UD de UI de... De vendedor, ¿vale? Su interfaz de vendedor. No me venía la palabra interfaz. Como veis, de una aventura. Y bueno, se ve genial, la verdad. O sea, está genial. Ojalá más gente de la comunidad pudiera participar en lo que está creando Bundy. Porque es que... A ver, Bundy tiene muy buenas ideas y muy buenos trabajadores. Pero es que la comunidad tiene tanto talento que no les importa compartir. Que creo que deberían considerarlo más a la hora de implementar contenido, ¿vale? Es decir, igual podrían contactar, por ejemplo, a X persona, X creador 3D o lo que sea. Y decirles, oye, podemos tomar tu idea y les pagan. Lógicamente deberían pagarles. O sea, más les va a irnos robar ideas y ya está. O al menos hacerles un buen shoutout. O bueno, colaborar un poco con la comunidad de ese modo. Creo que estaría genial. O sea, mirad esto. ¿Vale? Y bueno, el otro día también os compartí el tema Shiba, ¿vale? Esto no tiene que ver con Shiba, ¿vale? Tiene que ver con, pues, eso. Witch Queen y la Reina Bruja. Pero el movimiento de la temporada de la plaga, por ejemplo, demuestra que la comunidad tiene ganas de ver X cosas dentro del juego. Y Bundy tiene que responder a ello, pero 100%. En fin. Ya se nos alarga el vídeo. Así que vamos a terminar con este post en Reddit de Adelscratch. ¿Vale? Tendréis link en la descripción. Y este post se alarga mucho explicando su teoría. ¿Vale? Vamos a ir directamente al grano porque no estamos aquí para liarnos mucho. Pero la verdad está muy interesante y la gente que ha respondido a ello también está muy intrigada por sus descubrimientos. O sea, quizás os puede parecer algo sencillo, pero la verdad es que está más que interesante. Entonces, nos vamos a este apartado de documentos que ha creado. ¿Vale? La espada de este arte conceptual, que de hecho es de 2013 o 2014, este arte conceptual. Es de Destiny, por cierto. O sea, 100% confirmado que es de Bundy, de Destiny, ¿vale? Y obviamente es algo que aún no hemos visto dentro del juego. Entonces, creen que es Winnower, ¿vale? Winnower en español es el cribador o la cribadora, si no recuerdo mal. Que básicamente es como el antagonista, ¿no? O sea, está el viajero, que es el jardinero. Y luego el cribador, que es como el que recoge lo que siembra, ¿vale? Es la luz, la oscuridad. O sea, no nos vamos a liar mucho en este vídeo, aunque ya he hablado de ellos en vídeos de lore, si os interesa. De cualquier modo, como veis, es exactamente igual. O sea, en esta imagen, de hecho, me parece que no llegamos a ver el final del filo de esta espada. Pero que sepáis que es exacto a esto. O sea, ¿veis este pequeño detalle de aquí que estoy señalando? Pues el filo realmente termina con esa misma forma. O sea, es exactamente la espada que estáis viendo aquí. Y bueno, en el lore se ha hablado mucho sobre la espada de Winnower, ¿vale? La espada del cribador. Y cree este usuario que la ha encontrado, y de hecho muchos creemos que sí, que ha dado en el clavo. Esto solo lo podéis ver en un par de simulaciones EXO en particular, si no recuerdo mal. Y también está repetido en alguna que otra columna, ¿vale? Pero como veis, es un detalle que para muchos puede pasar desapercibido. Entonces, esta es una espada de dos ejes, de dos filos, mejor dicho. Que ha sido mencionada en múltiples ocasiones en el lore. Aquí podéis ver al detalle la espada. Y de nuevo, aquí no llega a mostrar el final de la espada. Pero ya os digo yo que termina de esta misma forma. O sea, es exactamente la espada. O sea, creo que ha dado en el clavo. Y me parece un tema muy interesante que la comunidad está investigando actualmente. No sabemos a dónde nos llevará esto. Pero lo están relacionando con Nezarek. Ya hemos hablado de hecho de Nezarek en otros vídeos. No es que sepamos mucho. Pero en Nezarek, como veis aquí, es descrito como la luz más pura. En el lore de Destiny está relacionado como con el fin del universo de Destiny. Es como un personaje que solo aparece cuando llega el apocalipsis, por así decirlo. Y bueno, ya hice vídeos hablando sobre el tema. Pero me parece un tema muy interesante que está investigando la comunidad. No sabemos a dónde nos llevará esto. Igual simplemente es que ha encontrado eso. Y pues eso. Está dando lugar a conversaciones sobre de qué podría tratarse. Sobre Nezarek y demás. Pero me parece realmente interesante. Así que... Díganme qué opináis abajo en la descripción. Pero con eso terminamos, mis panas. Así que bendiciones. Dele a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Chécate otro vídeo. Prepárate para el próximo. Y creo que ya está. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.